hola turi cómo están bueno van a ver estos blogs que vienen de aquí en adelante son cosas que yo documenté de cuando todo lo que pase sé que hay un vídeo que dice cómo enfermarse en el 2020 gracias por sus comentarios por todo su amor pero como yo grabé tantas cosas yo quiero tener ese recuerdo para mí y para mis futuras generaciones este de cómo se ve cómo era la vida en el 2020 y no sabemos que 21 no sé por los vientos que soplan no sé pero quiero dejarlo constancia aquí grabado y por eso es que van a ver cosas que ustedes van a decir tú no habías dicho esto yo no yo no vi esto ya tengan paciencia porque son muy poquitas cosas que es de las que ya vieron este pero si hay muchísimas otras cosas más que grabé hace medio 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 más para allá que para acá pero sin embargo logré grabar muchas cosas gracias 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 por todo los alobio demasiado y espero que les guste este día que fue el día que fui a buscar las pastillas y también fui a buscar a buscar las pastillas y fue también a sacarme la sangre así que te voy a pedir que le des like y si tú no te has suscrito a este canal suscribirte y espero que les guste este blog quiero que esto quede documentado totalmente cómo es enfermarse de algo que no es COVID en el 2020 primero hay que decir que para que te atiendas en un hospital o en un sitio de estos médicos tienes que obligatoriamente estar muy muy grave así que la mayoría de las consultas son web ok estoy en un laboratorio que ni siquiera sé cómo es ni nada como terrorífico todo vamos a ver bueno allá eso que es allá aquí bueno adentro es más bonito que afuera está cerrado me desinfecto usted a mí también que vamos a enviar el resultado por whatsapp ah gracias buenísimo porque los médicos son web ahorita ok que lo envíes por whatsapp no es raro no 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 Gracias. 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 Casi un millón de bolívares. Aquí tengo. Bueno, como oyeron, las pruebas se envían vía WhatsApp. O sea, no tienes que venir otra vez, solamente a sacarte la muestra. Y eso es lo que se vive en el 2020. Todo es que da lejito, todo da lejito. Ahora vamos a ir a buscar las dos medicinas que tengo que ir a buscar para lo mío. Eso sí es un poquito más complicado, ya que vivo en Venezuela y el problema de medicinas es complicado. Casi las medicinas que son especializadas son más difíciles de encontrar que las medicinas normales. Aquí puedes encontrar, qué sé yo, para el dolor de cabeza, para la fiebre, cosas más sencillas. Pero ya cuando hablamos de antibióticos que me mandaron, dos tipos de antibióticos, es como que más complicado. Así que a eso vamos. Vamos a buscar en farmacia, en farmacia, en el nombre de Dios, poder encontrar el antibiótico. Este supermercado también es un sitio para comprar medicinas. Ustedes ven alrededor del supermercado. Y ven que hay cosas para comer, pero al final es el formato. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bella, clindamicina de 300. ¿En cápsulas? Sí. ¿Y cefadroxilo de 500? Las cápsulas le salen en 2 millones 300, pero es con récipe. Déjame la crema aquí. ¿Y el cefadroxilo? El cefadroxilo está en 2 millones 500, pero es 20. ¿Y es con récipe? No. ¿Sabes qué? Mi médico es güey. ¿Cómo se hace? Necesitamos el récipe en físico. Necesitan el récipe para este, Leo. Conseguí a la primera la medicina porque nos vinimos como que a la segura. Esto es un supermercado que al final tiene una pequeña farmacia. Esa pequeña farmacia, como casi nadie la visita, entonces es más fácil de conseguir los medicamentos. Truco, truco, porque si me voy a la farmacia, farmacia, que es lo primero que van las personas, más difícil. Gracias. 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 Te voy a despedir este video. Si te gustó dale like. Si no te has suscrito pues suscríbete. Siempre subimos videos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!